Mi que se llama Regidor de Urbanismo, Habitatge y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Palma, el señor Óscar Fidalgo. Señor Regidor, señor Fidalgo, muy buen día, buenos días. Buen día, buenos días, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Atareado, imagino que atareado en estas horas, ¿eh? Eso de compaginar las labores o las obligaciones familiares y el cargo debe ser complicado, según qué horas, ¿no? Muy bien, pues… Así es, bueno, como la mayoría de palpesanos, distribuyendo niños en colegios y haciendo la conciliación posible de la vida familiar y, en este caso, laboral. Muy bien, por eso le agradecemos doblemente que haya tenido nuestra llamada y que esté con nosotros. Ayer usted anunciaba, presentaba las zonas de Palma en las que se podrán reconvertir locales en viviendas o crecer en altura, ¿no? Bueno, cumpliéndose, ajustándose así para dar validez a ese decreto que aprobaba el Gobierno. ¿Nos puede dar algunas explicaciones al respecto sobre estas zonas? Así es. Nosotros decidimos, entre la prisa absoluta de la izquierda por aprobar de manera atropellada una regulación de carácter inmediato, pues yo ya, y desde la Gerencia del Urbanismo y desde el equipo de Gobierno, tuvimos siempre la disposición de estudiar profundamente el texto del decreto 623 sobre vivienda en las Islas Baleares y en connivencia con los técnicos y siempre bajo el criterio de los servicios urbanísticos técnicos municipales. Digo esto porque esto nunca, no siempre ha sido así. Es decir, en Palma tenemos un plan general que fue aprobado inicialmente sin ningún informe técnico a favor del mismo. Por eso es importante que cuando los servicios jurídicos y técnicos municipales informan sobre una cuestión, pues le dan certidumbre y la ponen en disposición de ser aplicada con todas las garantías. Eso es lo que pretendíamos. Y después de un trabajo exhaustivo de análisis, eso es lo que hicimos ayer, presentar las reglas del juego, del desarrollo que permite el decreto 623 del Gobierno sobre nuevas formas de vivienda en Palma de la mano de los técnicos para dar seguridad jurídica, claridad y certidumbre a todo el mundo, que es lo que pretendemos desde el equipo de Gobierno municipal. Ese decreto al que usted se refiere del Gobierno permitía, entre otras cosas, el crecimiento en altura, pero ustedes para Palma ese crecimiento en altura sí que lo excluyen en determinadas zonas, ¿no? Por ejemplo, el centro histórico. Así es. Bueno, nosotros establecemos ciertos límites que tienen que ver con elementos de carácter patrimonial, paisajístico y medioambiental, como no pueden ser de otra manera. El crecimiento en altura está absolutamente descartado en la zona del centro histórico, porque como saben ustedes es un BIC desde el año 64 y además hay determinados enclaves municipales, como lo son los núcleos tradicionales. Puedo enumerar la billeta, puedo enumerar Santa Catalina, puedo enumerar Suena Españolet, el Jonquet y otros tantos que están excluidos de este crecimiento en altura que de alguna manera rompería totalmente la estética de la ciudad y sobrevendría urbanísticamente un desarrollo que no tendría sentido. Por tanto, hemos llevado a la normalidad lo que teníamos en la cabeza todos, que era normal. De la misma manera, en cuanto al desarrollo y al cambio de uso de locales en viviendas, pues creo que hemos tenido especial sensibilidad tanto en el centro histórico, en primer lugar, como en aquellas zonas de Palma que ya estaban declaradas zonas C de comercial, principalmente ejes comerciales, tanto en el Plan Federal del 98 como en el Plan de Ordenación detallada que se aprobó de manera inicial en el año 2021. Señor Fidalgo, al margen de esta cuestión quería preguntarle por otra. Usted, cuando llegó, se encontró con unos 11.000 expedientes urbanísticos pendientes, atascados, parados, y anunció un plan para, precisamente, agilizar esa tramitación de esos expedientes. ¿Cómo marcha ese plan que ustedes pusieron en marcha? Pues bien, nosotros, efectivamente, Andrés, cuando llegamos, lo primero que hicimos es una auditoría de cómo estaba el estado de los expedientes y la tramitación en cada uno de los departamentos de la gerente del urbanismo de Palma y nos pusimos manos a la obra en varios sentidos. En primer lugar, próximamente vamos a dar una rueda de prensa para anunciar todas y cada una de las medidas específicas de agilización de carácter administrativo que la ley nos permite para hacer más ágil y más rápido la tramitación de los expedientes administrativos, descontando aquellos requisitos de los que la ley permite prescindir y permitiendo a los técnicos municipales informar sobre circunstancias que hasta la fecha informaban otros departamentos del gobierno o incluso municipales. Eso por un lado. Y por el otro lado, estamos haciendo un gran encuentro de la mano de las principales asociaciones de vecinos de Palma, de la gente mayor, porque nosotros anunciamos, en primer lugar, que pondríamos una ventanilla específica para profesionales en la atención de tramitaciones urbanísticas. En segundo lugar, anunciamos que tendríamos una ventanilla única para gente mayor. Pues la gente mayor consideramos que tiene unas circunstancias especiales que son distintas al resto. Por ejemplo, a la hora de informarse con el visor urbanístico, pues obviamente las tecnologías hacen que esa brecha pueda constituir en su caso una barrera para que la gente mayor esté en disposición de obtener toda la información de carácter rápido y real. Pues vamos a poner una ventanilla y estamos hablando y hemos hablado con la gente de la Federación de Vallores. Hemos hablado con todos los colegios profesionales, arquitectos, aparejadores, promotores, con CAE, con el Colegio de Abogados. Todos se han sentado en la gerencia de urbanismo un día y a una hora para trabajar en cómo quieren recibir esa información urbanística. Todo ese proceso está en marcha hasta mediados del mes de diciembre. Cuando ese proceso acabe, nosotros sacaremos unas conclusiones y nuestra idea es que el día 1 de enero del 2024 ya no exista la cita previa en atención urbanística, cosa que hemos fundamentado de manera reiterada que es ilegal y que es injusta para la gente. Y en segundo lugar, vamos a poner en marcha la reordenación de los servicios urbanísticos urbanísticos de la gerencia de Palma para que se atienda a todo el mundo de nueve a dos y para que haya una atención personalizada, eficaz y rápida de las necesidades y de las dudas de carácter urbanístico de la ciudad de Palma. Porque hay que decir los datos y referirse a los datos. Ustedes encontraron unos 3.135 expedientes en permisos de obra mayor sin tramitar y de obra menor 7.893 expedientes. Nada más y nada menos. Así es. Es una auténtica barbaridad que, especialmente en un momento como este, en el que tenemos una emergencia habitacional de primer orden, pues todavía es más sangrante. Cuando la Administración debería ofrecer una respuesta clara, rotunda y eficaz, eficaz en el tiempo, que posibilitara la construcción de nuevas unidades de alojamiento, tanto en forma de colín. Bueno, aprovechar todas las oportunidades legislativas que hoy existen para construir vivienda, tanto de promoción oficial como otras tantas, por la Administración. Lo que ha hecho es poner trabas, establecer un embudo de carácter legislativo con una maraña normativa absolutamente inasumible. Y estamos trabajando precisamente para desenmarañar todos esos problemas y para facilitarle la vida a la gente, que es para lo que estamos en definitiva. Muy bien, señor Óscar Fidalgo, Regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estatísticos del Ayuntamiento de Palma. Gracias por atender nuestra llamada. Que tenga muy buen día. Muchas gracias y un abrazo. Un saludo.